por cuatro años y nosotros consideramos que dentro de un proceso de cuatro años hay tres momentos importantes que son la Copa América, las eliminatorias de la Copa América. Y como este es un proceso que lleva para más de cuatro años siempre hay un desgaste que se va produciendo, entonces es muy importante después de cada competencia de esa naturaleza revisar en cómo estamos y ver si conviene, si no conviene, si estamos bien, si para seguir o no.